Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Varias veces me han escuchado hablar de una cosa que es el lombritest. ¿Qué es el lombritest? O test de eficacia antihelmíndica. Es determinar en una finca cuál es el desparasitante que actúa con éxito contra los parásitos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en muchas partes del país, sobre todo en la zona norte, se ha abusado de algunos antiparasitarios como las lactones macrocílicas. Las lactones macrocílicas son la ivermectina, la doramectina, la abamectina, la epilomectina, para el control del tórzalo en dosis muy bajas. Y esto hace que se adquieran resistencia. Mucha gente ha abusado de parasitar durante años con albenazol. Los parásitos han vuelto resistentes. Entonces, en vez de estar recomendando a CIGAS un antiparasitario, hacemos un test de eficacia antihelmíndica. O sea, ¿qué desparasitante actúa en esa finca con más del 95% de eficacia? Esto es fundamental. ¿Cómo hacemos? Es muy sencillo. Nada más que no se puede hacer en todas las fincas. Primero, precisamos un lote de 45 terneros. Este lote se divide 1, 2, 3, 4. A 9 terneros se les va a dar una ivermectina. A 9 terneros se les va a dar albenazol. A 9 terneros se les va a dar levamizol. Y a 9 terneros no se les va a dar nada. Entonces, 9 por 4 es 36. No, preciso 45. Previso 36. ¿Por qué pedía 45 antes? Porque utilizamos el croissantel que ya no se vende más a Nicaragua por ahora. Entonces, el día 0, yo tengo que tener los terneros diferenciados. Los puedo tener con chapa o les puedo poner un collar o les puedo poner algo que los diferencie perfectamente uno de otro. Les doy estas drogas. Y el día 9, y esto es matemático porque es definido por la FAO, tengo que retirar muestras de materia fecal de todos los terneros. Y tomando este como base, yo voy a ver cuánto es la eficacia antihelmíntica de estos antiparasitarios. Es decir, si yo acá tengo 500 huevos por gramo de parásitos y voy a ver el lote de ivermectina y me da 490, quiere decir que tengo un 95% de eficacia. Entonces, ese me sirve. Yo con este test determino cuál de estos antiparasitarios es eficaz. Y ojo, con la ivermectina, yo estoy evaluando ivermectina, donamectina, epinomectina y evamectina. Con el vendazol, evalúo el vendazol, febendazol, cibendazol o vendazol. Con el evamisol, evalúo el evamisol y tetramisol. ¿Estamos claros? Espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Será hasta la próxima si Dios quiere.